El evento en el que estamos todos los años, por lo menos todos los años, hasta que empezó la anchosísima pandemia, que dicho sea de paso, por si alguno ya no se dio cuenta, pandemia se acabó muchachos, no hay más pandemia, pero bueno, algunos países siguen boludeando con pedirte que estés, por ejemplo, ya que estamos hablando o que les voy a contar un poco del NAM, miren esto que está buenísimo. En California, desde el 1 de abril, es decir, desde el viernes, no es que no hay pandemia, se acabó por completo absolutamente todo. ¿Esto qué quiere decir? No hay pase sanitario, podés estar en cualquier lado sin tener, no, no, sin mostrar el pase, sin estar vacunado, nadie te va a pedir que estés vacunado, es decir, a nadie le importa que estés vacunado, además de no haber pase sanitario, no hay barbijo, ni al aire libre, ni en lugares cerrados, no solamente eso, sino que no aplica ninguna norma más de distanciamiento ni de cupos, es decir, normalidad 100% completa. Después, si vos querés ir con 24 barbijos, una máscara y encima del casco de Darth Vader, está todo bien, pero nadie te puede obligar absolutamente a nada porque se acabó, listo, 1, 2, 3, chao, nos vimos y si te vi, no me acuerdo que exististe, puto coronavirus. Esa es la situación en California desde que empezó abril, básicamente. No porque a la gente se le canta, sino porque viene así desde las autoridades, que es lo que tendría que pasar en todo el mundo. Ahora, aplaudamos a California, maravilloso, que fue uno de los estados más chotos con la pandemia, hablando siempre de Estados Unidos, pero agarrás y tenés. Así, también que en Estados Unidos sabemos que cada estado hace lo que se le canta el culo, ¿no? Pero en la mayoría de los estados estamos en la misma, que ya no te rompen las pelotas con nada. Ahora, el país te pide que estés vacunado con las vacunas aprobadas por la OMS para entrar. ¿Qué sentido tiene, muchachos, si te dejan hacer absolutamente todo como si no hubiese existido nunca el coronavirus, que te pidan la fucking vacuna para entrar? Es más, si vos, si querés, hasta que te pidan la vacuna, bueno, yo qué sé, porque bla, bla, listo. Ahora, que tenga que ser una de las aprobadas, porque si tenés una de los muchachos estos que les gusta bombardear Ucrania, o alguna de estos muchachos que no son muy adictos a la democracia, entiéndase Cuba, por ejemplo, o Venezuela, no podés entrar, pobre de vos, si te pusieron las vacunas cubanas o venezolanas, ¿no? ¿Qué habrás hecho para merecer eso? Pero digamos que a los que le enchufaron toda la vacuna rusa, que fueron la mayoría de acá, no pueden entrar en este momento a Estados Unidos por idioteces. Pero bueno, así está la cosa. Hablando de esto que hace Fabián, que ahí se metió también en la transmisión, bienvenido, y bienvenido a todos los demás que pueden dejar sus mensajes, consultas, saludos, etc. ¿A qué iba con todo esto de lo del NAM? Porque es en California. Obviamente está súper confirmado lo que es el NAM que se realiza ahora el 3, 4 y 5 de junio. Es decir, ya lo tenemos en puerta. Como estaba pautado, nosotros íbamos a ir al NAM. ¿Y por qué te digo al NAM? Porque realmente no tiene sentido participar de esta edición del NAM. Podríamos ir tranquilamente. Estamos invitados a todo el evento, las fiestas y todo. Invitados por algunas compañías con las que trabajamos. ¿Y por qué te digo algunas? Porque la mayoría no van al NAM. Directamente. No van al NAM. Para que te des una idea aproximada, numérica, de cómo está la situación al día de hoy, principios de abril. En el último NAM pre-pandemia, pre-pandemia entre comillas, porque ya había empezado la pandemia, ¿no? Que fue en enero del 2020. Había, o hubo, aproximadamente 2.200 expositores. Es decir, 2.200 marcas que pusieron un booth, ahí un stand en el NAM de diversos tamaños. Más grande, más chico, compartido, no compartido. Bueno, 2.200 compañías. ¿Cuántas compañías hay que ponen stand en el NAM? Que es un predio gigantesco, gigantesco. Hasta ahora, es decir, hasta los primeros, estos primeros o hasta el primero de abril, era la historia esta, o si querés, hasta el 31 de marzo, aproximadamente 150. Es decir, de 2.200 a 150. Ergo, ¿qué vamos a ir a hacer al NAM realmente a cubrir 150? O suponente que se sumen algunas compañías más, que por ahora no está claro, que no le interesan a nadie, porque realmente, ¿qué sentido tiene que cubramos compañías como Casio? Por decirte algo, o compañías que se dedican a luces para show en vivo, o a consolas de sonido, no para grabación, sino para sonido en vivo, o a empresas de auriculares, o a empresas de cualquier pistola que se te quiera ocurrir. Porque es realmente lo que hay, hay muy poca cantidad de empresas reconocidas. Si vamos a las marcas que trabajamos nosotros en exclusiva, Budlap no va, bueno, Fractal nunca fue. Strandberg no va, y no es que por ahí se anotan en estos días que quedan, bla, bla, bla. No, hablé con ellos directamente, y todos me dijeron, no, no vamos, y todos no van por la misma razón. Te dice, base la inversión que tenés que hacer para poner un booth en el NAM, cosa que muchos no saben, es 7.000 dólares, y para que haya nada de gente, realmente no te justifica meterte en esa inversión. Si estamos hablando de base 7.000 dólares, después de ahí para arriba, lo que quieras. Así que la mayoría de las compañías consideran que no vale la pena. Hay compañías con las que trabajamos nosotros que van, como por ejemplo Two Notes, así que sí, algunas compañías, de hecho Two Notes, sí, me invitaron, me dijeron, sí, venite, que joda, que esto, que lo otro. Pero no, no tiene sentido realmente hacerse todo el gastadero de plata que significa para alguien que vive en la Argentina, ir allá al NAM, con la hermosa cotización del dólar que todos conocen que tenemos, para realmente que sea una movida muy, pero muy chica, y con una gran cantidad de productos que a nadie del mercado que manejo yo o que le interesa a mis clientes les parece algo muy relevante. Incluso cuando hablamos de materia de audio profesional, todavía no figura API, por ejemplo, ni Chandler, ni Manley, ni empezá a buscar la cantidad de empresas que se te ocurran y no están, no se anotaron. Con lo cual va a ser un NAM súper, pero súper amargo. Vas a tener Mesabugi, que nunca de todos los NAM que fui yo, la última vez que estuvo Mesabugi en el NAM fue en el 2011. Entonces, nuestro primer NAM fue en el 2012 y ya ahí Mesabugi no estuvo, puta coincidencia. Ahora va a estar, no porque haya dicho, oh, vale la pena ir al NAM, sino porque como ya supongo que la mayoría de ustedes sabe, Mesabugi no es más Mesabugi, sí es Mesabugi, pero es una compañía que fue adquirida o comprada por Gibson, por el monstruo Gibson, que es un monstruo así conglomerado como Marshall y como compañías, ¿no? Por el estilo. Y es que por eso va a estar, Gibson es una empresa o una multimarca que nunca se pierde el NAM y que tiene uno de los booths más grandes que te podés imaginar. Así que como parte, no sé si Mesabugi va a tener un booth aparte o si va a estar como parte del booth de Gibson, que es lo más probable que pase, porque es lo que hacen todas estas multimarcas. Pero bueno, Mesabugi va a estar y nosotros no vamos a estar de nuevo por estas razones. Ahora veo lo que me están dejando escrito por acá y vamos contestando. ¿Qué dice acá? El INDEC informó que nos van a seguir vacunando. ¿Será? Sí. No. No, sí. Por el COVID seguro te siguen vacunando. ¿Sabes? Entonces debes estar metiendo las vacunas en el orto, de la cantidad de vacunas que tienen, porque supongo que habrá bastante gente ahora. Por ahí me equivoco, ¿eh? A ver si alguien tiene más información me lo puede decir. Pero supongo que hay mucha gente que ya no le interesa vacunarse directamente. De los que no se querían vacunar antes no se van a querer vacunar ahora. Y los que se dieron dos dosis y por ahí ya no se quieren dar tres, cuatro o las locuras que estén pensando ya en una quinta. Con lo cual se van a terminar metiendo vacunas en el orto, que es lo que era obvio que iba a pasar y está perfecto. Así sea que se las metan todas en el orto, porque esto ya se ha acabado, señoras y señores. Así que no, los que nos van a seguir vacunando seguramente va a ser hacia el mes de noviembre en el Mundial, que vamos a ir pensando que somos los reyes de América y el mejor equipo. Y después nos ponen con no sé qué muertos estamos en la, ¿cómo se llama esto? La primera ronda, porque la verdad, con esto desde que comenzó la pandemia ya les comenté alguna vez que me dejó de importar absolutamente todo, con lo cual el fútbol estuvo casi dentro de las primeras cosas, que me dejó de importar por completo. Con lo cual, a quien sea que le pongan a Argentina adelante, me chupan huevo a esta altura. Si ganan el Mundial, bien. Si no ganan el Mundial, bien. Si se van a casa o se vuelven a casa en la primera ronda, bien. No me mueve absolutamente un pelo. El fútbol me dejó de importar en lo más mínimo. ¿A qué venía con esto? Ah, bueno, así que ahí nos van a vacunar seguro y no con ninguna de las vacunas simpáticas que tienen acá, que ahora sobran y se las tienen que meter, vengue, pa' adentro. Ahora voy a tu otra pregunta acá que me estás dejando, Rubén. Pero mientras, quería avanzar un poco más con el tema del NAMP, porque no se acaba ahí lo de las novedades del NAMP. Entonces ya les comenté que está súper confirmada la fecha de hora, 3, 4 y 5 de junio. Es en California, es donde se hace siempre en enero. Una de las ideas que yo tenía en mi cabeza, que yo pensé que podía pasar, era, bueno, ahora en junio más o menos se ve que repunta la cosa porque no hay más pandemia. Y bueno, ya encaran desde junio a volver a tener en enero el NAMP. Que estás a 6 meses, bueno, es como que lo tenés que hacer, bla, bla, bla. Dije, si va bien más o menos, se la juegan. No, señoras y señores, eso no va a pasar. Está confirmado que no va a pasar. El próximo NAMP va a ser, pasando no este del 2022, el próximo NAMP va a ser el 2023. 2023 y en abril, creo que, como decirte, 13, 14 y 15 de abril. Algo así eran las fechas. Es decir, de acá más o menos a un año es el segundo NAMP que se va a hacer, mes de abril. ¿Por qué no te lo hacen en enero? Según la explicación que te dan ellos. Porque está muy cerca del evento de junio y obviamente los que invierten para el evento de junio no se quieren meter en otra inversión, que en algunos casos es muy grande, en tan poco tiempo para un evento similar. Está bien, entendible, todo lo que quieras, maravilloso. Pero bueno, no va a haber gran cantidad de exhibidores por lo que se ve en este evento de junio. Supongo que va a ser la misma situación en el evento de abril. No veo por qué vaya a cambiar. Porque lo que no entiende, se ve, por lo menos a mí, a mi forma de ver las cosas, lo que no entiende la gente que está organizando el NAMP es que a todas las empresas les chupan huevos realmente, que sea en junio, que sea en abril, o que sea en mayo, o en febrero, o en marzo, o en cualquier mes del año. El NAMP se hace en enero, todos se acostumbraron a eso. ¿Qué ventaja tiene en enero y que lo hagan en California? Que California, si bien es invierno, es un lugar súper accesible en temperatura, está siempre lindo, casi nunca llueve, salvo rarísimas excepciones. Entonces, es ideal. La gente va, todas las empresas van a laburar, obviamente, pero después está toda la parte social, todo lo que es la joda, los eventos, etcétera. Y la gente va a eso, van a eso. Con lo cual, cuando se lo sacás de esas fechas, les empiezas a complicar la vida. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su calendario, como el que tenemos nosotros. Y enero, realmente, le quedaba bien a todo el mundo. A nosotros, a muchos les queda en época, digamos, de vacaciones. A varios europeos les pasa lo mismo. A parte de Estados Unidos se pueden tomar esos días para organizar el evento. Digamos que, ¿qué es lo que mejor le quedaba al mundo? Hacerlo en enero. No es porque se les cantó hacerlo en enero. Era lo que mejor resultaba para todo el mundo, o para la gran parte del mundo. Así que no va a volver a funcionar esto bien, estimo, hasta que vuelva en enero. La buena noticia es que el NAM vuelve en enero. ¿Cuándo? Recién en el 2024, muchachos. Hay que esperar a este enero del 2024 para que el NAM se haga de forma normal. Eso quiere decir durante cuatro días, y no durante tres, como va a ser en el caso de junio y en el caso de abril. En enero del 2024, el NAM ya está pautado para el 25, 26, 27 y 28. Esto es jueves, viernes, sábado y domingo, que es lo clásico de toda la vida del Windsor NAM Show. Es como tendría que seguir siendo. Pero bueno, siguen pelotudeando con estas cosas, por más que, como ya te dije, en California la pandemia no existe absolutamente más, en lo más mínimo. ¿Qué haces, Lucas? Muchas gracias. No, cerveza hay más tarde, picada. No, hay empanada. Sale un día exactamente igual a todos los domingos. No hay ninguna putísima diferencia, por más que sea mi cumpleaños. Así que, en resumidas cuentas, los que estaban esperando que por ahí el próximo, es decir que enero 2023 a su NAM, no va a ser en abril, probablemente sea otro gran fracaso, y después de ese mes de abril, sí vamos a tener en enero, recién del 20, 24, 25, 26, 27 y 28 de enero, en Anaheim, California, el famoso Windsor NAM Show, y en ese ya estaremos. Supongo que en el abril del año que viene, tampoco estaremos, salvo que la situación cambie muchísimo, y vuelva a haber la cantidad de exhibidores interesantes que tiene que haber. No solamente la cantidad, sino la calidad de exhibidores. Por lo menos, viste las marcas que nos interesa cubrir a nosotros, para por lo menos traer material interesante. A nadie le importa si cubrimos el stand de Pioneer, o de Tascam, a nadie le importa. Entonces, por esas razones, para atrás el NAM que íbamos a ir. ¿Qué se le va a hacer?